Todo el equipo de Mirá saluda y pregunta, ¿por qué estás diciendo, Conrado, que de alguna manera no son ciertos, no son reales o se subestiman los números de contagiados y muertos, Conrado? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? No lo digo yo, eso está publicado en revistas científicas de primer nivel hace semanas. La revista Science ya dijo que todos los países subestiman el número de infectados y que tienen aproximadamente 5 a 10 veces más de lo que cuentan. Y otros trabajos científicos de colegas que advertían, cuidado cuando empiecen la epidemia, porque va a pasar que llegue alguien mayor a una guardia o que se interne rápidamente en terapia intensiva porque esté gravemente enfermo, se muera quizás en uno o dos días antes de que lo puedan testear o si lo testean antes de que vuelvan los resultados y probablemente tenía COVID-19 y no se van a enterar. Atención a eso. Explícamelo de nuevo, Conrado, perdón. Dos factores. 5 a 10 veces más infectados de lo que cuentan los países. Eso en todos lados. Y con la mortalidad se publicó, cuidado, porque puede llegar alguien gravemente enfermo, se interna rápidamente en terapia intensiva, esto pasa frecuentemente y con gente mayor, y muere antes de que lo testeen. Entonces se toma como una muerte de una persona mayor con una enfermedad pulmonar que no respondió, muere en uno, dos, tres días y no se reconoce que era la infección. Eso ha pasado en los países más desarrollados. Eso explique que se subestime. Pero, pero, el problema es saber si estás cometiendo un error grave subestimando. Y hay dos factores importantes para definirlo. Uno, muy, muy importante, es que vos, el gobierno y yo nos enteraríamos al mismo tiempo si las guardias y las terapias intensivas de la Argentina estuvieran llenas de gente con este problema nuevo. Y no nos hemos enterado. No está sucediendo. Eso te dice que el error no puede ser tan grave. Segundo, y fundamental, o sea, estaría el sobreflujo de pacientes que recibirían esas guardias, vos te lo habrías enterado. Y no lo has escuchado en ningún lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Conrado, tengo poquito tiempo, tengo que hacerte una última pregunta y disculparte por la falta de tiempo, porque no quería interrumpir a un señor que hablaba, que se le atrapalizaban las palabras. Ahora, vos, tu idea, tu mirada, es que se debe salir de la cuarentena de manera quirúrgica y responsable, que no se debe salir, o que hay que salir de una vez para que todo el mundo se contagie y se inmunice. El segundo punto te lo contesta. El número que dieron hoy te muestra que no se ha duplicado la cantidad de gente infectada en ocho días. Y mañana van a ser nueve días y tampoco se va a ver duplicado. Eso quiere decir que la curva en Argentina está aplanada. Porque es, principalmente porque se tomó la medida de aislamiento obligatorio el 19 de marzo, más temprano que en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se tomó tan temprano. La BCG, la vacuna que nos damos todos, puede dar inmunización que protege. Y estamos en el hemisferio sur. Tres buenas razones. Es consistente con que la curva esté aplanada y no se duplican los infectados. Ya van nueve días, van a ser mañana, que no se ha duplicado. Y las guardias, los centros médicos, no tienen las guardias y las terapias intensivas saturadas de pacientes. Los números, entonces, subestimados, pero probablemente reflejan la realidad de una curva aplanada. Conrado, gracias por el tiempo, gracias por tu síntesis y gracias por decirnos lo que queremos oír para tranquilizarnos. Gracias, Luis. Y en una línea... En una línea. No hay problema. La locura. Vamos a seguir hablando de esto porque es muy preocupante. A ver, y esto se lo digo al ministro Ginés González García. Es muy preocupante, y eso sí está subestimado, y es la salud mental de los argentinos. Cuidado. Cuidado porque esto que vos describís como locura, vos sabés que locura viene de locus, lugar. Y lo que está sucediendo es que la gente con esto perdió sus lugares. Viste que aparecen los ciervos en las ciudades, los monos. Bueno, esos lugares que quedan vacíos los ocupa otros. Y la gente teme que al no ir a sus lugares, que al no atender sus fábricas, sus empresas, sus trabajos, ese lugar lo ocupe... Esa es la fantasía. Y a vos. Entonces, cuidado, porque esta locura, entre comillas, tiene que ver con esto. En estos días lo vamos a ir desarrollando y vamos a dar unos tips para cómo hacer para mantener el centro y para mantenerlo... Sin enloquecer. ¿Le podés mandar a Fera para que mantenga el centro? Lo mantenemos. ¿Qué todavía está? Córtenle, que ya está. Díganle que ya terminó el Skype. Por favor. Díganselo, chicos. ¿Estamos más sueltos, no? ¿Estamos mejor? Bueno, mañana nos encontramos a las 9 de la noche, acá en Mirá. ¿Cómo estuvo hoy el tono La Nación? ¿Estoy más bien? Yo no soy el comisario de La Nación. Olvidate. No, pero vos tenés muchos años acá. Tenés muchos años acá. Tenés muchos años. ¿Estuvo medido? Está bien, Luis. Jugá tu papel. Sí, pero sabés que estoy con un chaleco de fuerza. Pasaste la prueba de Fera. Sí. Hasta mañana a las 9 de la noche para hacer... Mirá, quédense para ver a José del Río y su comunidad de negocios, ¿eh? Buenísimo todo. Chao. Mesa.